El concurso nos marcaba unas características muy concretas. Una instalación fotovoltaica marcada por X paneles, X capacidad de baterías. Nosotros hemos querido innovar en pequeñas cosas, en pequeños detalles, que nos hacían un poco desmarcarnos de los demás. Lo primero es que, evidentemente, teníamos una historia detrás de nuestro proyecto, como es la barraca, muy importante, que eso ha enamorado bastante del concurso. Y luego que hemos intentado, por ejemplo, en pequeños detalles, el aislante térmico de nuestra vivienda es corcho reciclado, que hemos recogido de una campaña de reciclaje de corchos de botella. Todos esos muros que veis están rellenos de una capa enorme de corcho triturado y eso supone un aislamiento térmico perfecto y acústico para nuestra vivienda. Tiene más sentido como una iniciativa pública que deberíamos intentar lanzar para que de verdad resolvamos el conflicto que tenemos entre la ciudad y la huerta con un nuevo modelo de vivienda que se pueda adaptar respetando lo que es la huerta y respetando los límites y las necesidades que tiene, pero intentando adaptar algo que se está quedando atrás a nuestro futuro, realmente. Porque la huerta está perdiendo muchísimo terreno y tenemos que encontrar la forma de resolver por qué ha pasado y cómo podemos cambiarlo. Tiene un coste de medio millón de euros y realmente es el menor coste de todo el concurso. Todas las universidades tienen presupuestos altísimos y gastan un dineral. Y nosotros hemos intentado también mantenernos en algo que ahora esto es como un Ferrari de competición. No vais a montaros esta casa realmente porque tiene una tecnología demasiado alta para lo que se necesita en esta ciudad. Mañana mismo empezaremos a desmontarla porque el día 21 de junio nos la llevamos a Hungría. El 26 empezará allí la competición y tendremos 14 días para volver a montar nuestra vivienda y otros 14 para demostrar que nuestra vivienda es la más eficiente, la más sostenible, la mejor preparada para satisfacer todas las necesidades del concurso. Es un proyecto por jóvenes, estudiantes, chicos y chicas comprometidos para el consumo eficiente al máximo en las viviendas, que es una componente importante de alcanzar estos ODS. Y han trabajado muy duro dos años para llevar a cabo, trasladar todo su conocimiento y formación a hacer una vivienda que, bueno, pasar mañana puede ser una opción, como bien ha definido el alcalde, para una ciudad como Valencia. Conjuga una figura que es literaria, que es histórica de l'Horta, con todas las nuevas tecnologías para mantener, digamos, para consumo zero, etc. Me parece una historia muy bonita para Valencia y para la su Horta, y muy bonita también en cuanto a las nuevas tecnologías para estalviar energía y para, en definitiva, hacer un estalvi frente a todos los temas del cambio climático. Gracias.